¡Y a la muerte sonreír! ¡Eso, eso! No vayáis a cansaros. ¿Cómo has? Es la hora. Hemos acampado al norte. Te veo allí. ¿Taballeros? Es hora de irse. Primero hacía mucho frío. Ahora hace demasiado calor. El calor y los insectos son la menor de nuestras preocupaciones. ¿Qué? ¿Se refiere al Bulldog? Por favor. Acabaremos con él en un periquete y a otra cosa. ¿Dónde se habrá metido el joven Lee? Ha vuelto para cumplir su obligación, Comprado. El Bulldog debe de estar airado por nuestra pequeña jugarreta. Lee se inventará una historia sobre mi incompetencia y le rogará que lo perdone. Tiene mucha labia y sabe adular bien. Confío en que lo recibirán con los brazos abiertos. Y tendremos a un hombre infiltrado. Justamente. De ser así, Charles será el primero en advertirlo y huirá. Es más astuto de lo que cree. Cuando esto acabe, pienso visitar Nueva York. Me apetece disfrutar de las vistas. Botellas de whisky vacías y faldas de mujeres, sin duda. ¿Habéis estado ocupados? Estos hombres proceden de distintas tribus. Todas comparten el deseo de expulsar a Braddock de aquí. Los Abenaki, los Lenape, los Shouni... ¿Y tú? ¿Por quién hablas? A mí misma. ¿Qué tengo que hacer? Ayudarás a los demás a prepararse. Sígueme. Ahí viene. ¿Está todo bien, señor? Solo saboreo el momento. Sin duda, muchos se preguntan por qué avanzamos tanto hacia el oeste. Son tierras salvajes sin colonizar ni cultivar. Pero no siempre será así. Llegará un momento en que nuestros territorios no basten. Y eso está más cerca de lo que creéis. Debemos procurarnos suficiente espacio para que el pueblo crezca y prospere. Y eso requiere más tierras. Los franceses lo saben. Los franceses lo saben e impiden nuestra expansión. Rodean nuestro territorio, levantando fuertes y forjando alianzas, esperando el día en que puedan cerrar el lazo en torno a nuestro cuello. Pero eso no ha de pasar. Debemos cortar la soga y hacerlo retroceder. Por eso cabalgamos, para ofrecerles una última oportunidad. Los franceses se marcharán. ¡O morirán! Es el momento de atacar. Espera. No bastará con dispersarlos. Hay que matar a Braddock. De lo contrario, volverá a intentarlo. Me disfrazaré como uno de los suyos y llegaré a su lado. La emboscada me dará la cobertura perfecta para asestar el golpe mortal. Esperamos tu señal. Ahí, justo ahí delante. La madera es muy gruesa. A este paso, tardaremos días en llegar a Morquette. Deberíamos seguir el río, la verdad. Aquí las tropas estarían expuestas. Hay que mantener el elemento progreso. Somos casi dos mil hombres. Basta con que vean un explorador avanzado, ¿y luego qué? Sería mejor actuar con rapidez. ¡Masadlo! ¡Masad al caralla! ¡Sí! ¡Intenta de deshacer! ¡Masadlo! ¡Allí! 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 ¿Cómo puede vivir nadie en este bosque? Es todo barro, bichos y cosas monstruales. Al retroceder los franceses tendremos más oportunidades al norte. Haberme servido, dirás. Señor. Ha sido un honor haberme servido. General. No es tan divertido estar al otro lado del cañón, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Señor. ¿Dónde te has ido, Edward? ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 No pensé que fueras un cobarde, Edward. ¡Pues venga! ¡Ah! ¡Qué arrogancia! Siempre supe que sería tu perdición. ¡Es tu perdición! No. Rápido, antes de que se escape. ¡He dicho ya! ¡No merezco esto! ¡No! 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 ¿Qué es Heizam? Para resolverlo no trae la paz. Falso. Si aplicásemos la espada con más generosidad, el mundo tendría menos problemas de los que tiene. En este caso... Estoy de acuerdo. Hasta nunca, Edward. que sea un gran hombre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sígueme. No. ¡No! Pareces decepcionado. Pensaba que tenía una llave, que abriría algo aquí. Esta sala es todo lo que hay. Esperaba más. ¿Qué significan? Cuenta la historia que Lot Citizen llegó a su mundo y le dio forma para que la vida apareciera. Su viaje fue duro, plagado de grandes sacrificios. Pero creí en sus hijos y en lo que llegarían a conseguir. Aunque ya hace mucho que abandonó el mundo físico, sus ojos aún nos vigilan. Sus oídos aún nos escuchan. Su mano aún nos guía. Y... su amor aún nos da fuerza. Me has mostrado una gran bondad y yo... Gracias. Yo... debería irme. Me he. No sé. Yo... Princess. ¿Qué? Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video.